¿Hay una manera de hacer esto más de una banda? ¿Sabes que cuando yo tengo un poquito como de, un poco de no sensi, no, I can't feel this part of my lips a little bit? ¿Serio? Sí. Pero eso, de naturaleza, o sea, de naturaleza. Por un accidente que yo tuve, el mismo accidente que me dejó medio cojo, me quitó. Ok, ok. Wonderful. Y las cámaras me ponen bien self-conscious. Y cuando me acabo de dar cuenta, una cosa psicológica, cuando prenden una cámara, I feel it. Empiezo a ser como... ¡Oh! I start biting my lip. ¿Y los dientes? Sí, como que, it's, my focus goes there. Ajá. For a moment, it'll go. Sí, después esas cosas se van. Pero ahí me estoy como que... Yeah. Random facts. Abajo de gorda alegría. Sí, sí. Sí, posiblemente yo voy a ser de esos viejitos que están dormidos como... Bueno, hemos comenzado nuestro séptimo episodio. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, de verdad! El séptimo ya. ¡Wow! ¡Contentes! ¡No, contentes! ¡Tus doces! Podcast Escuchas y Podcast Videntes. Gracias por seguirnos, por escucharnos y estamos felices de recibir hoy a... ¡Tutututú! ¡Tututú! ¡El drag! ¡Edoardo! ¡Alegría! ¡Gracias! ¡No te gustó, no te gustó esto! Yo vine a chillar el goma. ¡Por eso estás aquí! ¡Guau! ¡Este es el monetazo! ¡No, por eso estoy aquí! ¡Exacto! ¡Dame un monetazo! ¡Un monetazo de amor! ¡Así es! Yo tenía que echarle whisky a este café, hoy era el día. O sea, no sé qué me pasó. Tranquilo. ¡Ay, Dios! Te debo eso. ¡De acuerdo! ¡Gracias! No, pero gracias por estar aquí. Yo bebí tanto en la pandemia que estoy de vacaciones. ¡Ah! Muy bien, muy bien. ¡Qué bueno! Te puedo entender. ¡Ay, sí! Yo también le quiero bajar un poquito. Hace falta, hace falta el detox. Pero que cuando el barrilito se presenta, en ocasiones se pone temblorosa. En el caso de Mother Earth, pues. El barrilito. Sí. El barrilito. Tiene que ser de la tierra, de Puerto Rico. No, no, no. I get it, I get it. Sí, sí. ¡Ay, Dios! Bueno. ¿Cómo estás, Eduardo? Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien dentro del contexto pandémico trambólico. Estoy sobreviviendo, cuidándome como nos toca, ¿verdad? Exactamente. Con muchas ganas de hacer más, mucho más. Pero, ¿ves? Midiendo los escollos, ¿verdad? Porque mira, ahora mismo, estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Sí, sí. Este, se está asomando esto de la variante de Delta y la posibilidad de que nos vuelvan a... Loco, sí. Nada más pensar en eso es como que uno dice, diablo, en serio, da capo. Da capo. Da capo. Da capo. Como cuando en el ensayo tú dices, ay, ya no. Sí, vamos de arriba otra vez. Es como el peor feeling ever. Dianza. Pero, sí, nada, estamos ahí, te entendemos. Sí. Pero, qué bueno, o sea, pudiste, hablamos un poquito de tu proyecto que estuviste produciendo en la pandemia. Exacto, de atrás para adelante. Exacto. Espérate, espérate. ¿Cuál? Ah, de Poblado, exacto. Diablo. Ay, Dios mío, tú sabes que yo tengo muchos problemas haciendo cuentos cortos. Yo cojo la ruta larga para todo. Perfecto. Para todo. Acuérdate que tú eres el entrevistador. Exacto. De hecho, la penúltima canción del disco se llama La Ruta Larga, So. Finalmente voy a tener una canción dedicada a este dilema. ¿Sabes lo que pasa? Lo digo porque me da gracia, porque yo empecé a grabar este disco en el 2017. 2017. Me habías contado algo así, sí. Antes de María, ¿verdad? Wow. Antes de María. O sea, este disco va a ser hijo de María y la papá. Y la mía, los dos. Full. Loco, full. Eso está a otro nivel. Sí. Es una cosa bien anormal. Es una cosa bien ridícula. Hay que hacer un party. Y si sientes, en el aspecto de producción, ¿sientes que se ha mantenido la línea o sientes como que esto que se comenzó antes, o sea, esto que se comenzó antes no tiene mucho sentido con mi presente ahora? ¿Cómo es esa transición dentro de la producción? Este disco no es el que yo empecé a hacer. O sea, sí y no. Sí y no. Y es una mezcla de, qué chavienda que estas canciones, que yo las escribí entre 2012, algunas, o algunas antes, las tenía guardadas. Wow. Este, 2013, 2014, 2015, 16. Salen ahora. Yo siempre llego tarde a la fiesta. Ese es mi, ese es mi, ese es mi, that's my thing, that's my thing. Por otro lado, yo siento que el disco que va a salir, que me encanta, tiene que ver con la pandemia y con todo, tiene que ver con todo. El disco se convirtió en otro disco. Es otra cosa, tiene otra energía y, ¿sabes lo que te digo? Es como que, es como que, qué chavienda, pero qué fabuloso a la misma vez. Pero si pasó por todo eso, mira, piénsalo como que pasó por todos esos años de añejamiento. Así es. Like, como el ron y como todas esas cosas que tienen que pasar un proceso para que sea ese producto final. Sí. Porque a veces uno lo ve más plano, más fácil, como que, pero la realidad no necesariamente es así. Sí, realmente va a ser una producción viva. Evolucionó realmente contigo con el tiempo, con los episodios que hemos vivido. Sí, y se beneficia, ¿verdad? De una cosa de una madurez y se beneficia un poco también de las necesidades del momento, ¿verdad? Porque el contexto me ha obligado a trabajar un poquito más rápido. Como que no puedo tardarme tanto haciendo las cosas. Sí, la pandemia fue eso, nos aceleró. Como que, ¿por qué? Sí. O sea, no tenemos tanto juicio. Y puede sonar como medio angsty, como medio angustioso, pero hay una cosa, pero que hay algo que a mí me gusta, a mí me sirve en mi vida cotidiana, esta cosa como de, let's just get this thing done. Tú sabes, como acabamos de trabajar, ta, ta, ta. Yo creo que también hay una madurez también que me permite o te permite ser más asertivo con tu proceso. No dudar tanto, no dedicarle tanto tiempo. Ay, Dios, no. Ay, sí, sí, sí. Porque a mí me encanta. Ese drama. Es drama. De hecho, hablar contigo fue algo bien chévere. Me acuerdo de una conversación que tuvimos pre-pandemia, donde tú me dices, ah, no, 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 yo, I booked the studio, y hay una agenda de trabajo, y es hasta aquí, y si no se lograron estas cosas, pues lo que va a salir es lo que se pudo hacer hasta tal día. Y yo, oh, my God, yo puedo estar tres, cuatro meses en una canción, y dale, que dale, y dale, que dale, y trato una mezcla, y no me gusta, y grabo unos teclados nuevos, y no me gustan, y la oigo meses en una canción, ¿verdad? Ya no estoy trabajando así. Y me lo estoy disfrutando mucho. El disco se beneficia de la pandemia un poco agridulcemente, en el sentido de que el concepto, el disco se llama Poblado, y el nombre tiene que ver con que el disco está lleno de gente, que no somos solamente los miembros de Alegría Rampante, sino que está todo este combete de gente, que aquí ustedes dos participaron, Andrea y Yanis, y yo creo que, como dice Ingrid, I leaned into the concept de Poblado por este asunto como de sentir como un reloj, una cosa como, oh my God, we're going to die. Y a la misma vez estábamos solos, me parece súper cool que invitaras amigos al disco, porque de esa forma nos pudimos ver en el estudio y crear. Sí, y también es como un elemento más para añadirle a la angustia normal de ser un músico independiente en Puerto Rico, de sentirte como que eres parte de un ecosistema que es bien frágil. No se los desanimen. No, no, no. ¿No qué? No, no, no. Ay, Dios mío, sí. No, es que siempre, siempre en todos los episodios sale algo que es la parte de la realidad de ser un músico independiente. Es lo lindo de esta mesa. Esta es la escena. Exacto, pero más allá de eso, ¿verdad? El COVID, el asunto de la pandemia es una cosa bien concreta, ¿verdad? Este es un cambio a nivel de experiencia y es un cambio, es una cosa que como podemos ver va a cambiar toda la manera en que nosotros vivimos. Entonces en el momento tú estás diciendo, ¿cómo vamos a, cómo se sostiene todo esto, ¿verdad? So, en mi disco yo lo que hago es crear un, yo digo que es como una fantasia, yo digo que es una fantasía, ¿verdad? De una comunidad. Porque realmente la música independiente en Puerto Rico no tiene, no es una escena, no tiene unas características específicas, no hay unos valores en común. Estamos al garete, no pueden decir. Bueno, sí, es un montón de gente haciendo muchas cosas bien diferentes. ¿Pues insistiendo? ¿Lo que es ser puertorriqueño o es una cosa de la mecocha? Exacto, y yo en el disco lo que hice fue meter mucha gente y crear como este pueblito, ¿verdad? Donde nosotros, el corillo, este, que es el sonido de este lugar, ¿verdad? Entonces se llama poblado, ¿verdad? Poblado de habitado y poblado también en el sentido como de que es este lugar, es un lugar. Yo dije que este disco no iba a tener ningún concepto, pero siempre, siempre, este disco que va a ser, estuve años diciendo, no, esto es una colección de sencillos, pero siempre termina ganando la cosa histriónica y el disco es un poco como ir a este lugar. Ay, qué bello, me encanta. En el disco yo te llevo a poblado. Exacto. Genial. No sé si se entiende. Eso está súper duro. Eso está genial. Pero sí, cuando empecé a grabar el disco hace mucho tiempo atrás, no tenía nada que ver con esto. Nada, nada que ver. Entonces, siempre el disco iba a incluir la canción con Fofé, que la saqué. Esa es, Hirafa. Hirafa. Exactamente. En el 2020, no recuerdo. Yo creo que 2020. ¿Cuándo qué pasó? Ah, 2019. Que eso es otra de las razones por las cuales el disco se tardó mucho. Es una de las lecciones aprendidas. ¿Qué? Si te pones a sacar singles antes de terminar el disco, estás atrasando el disco. Ah, bueno. Por lo menos una persona como yo, que trabajo a, como yo trabajo, que me pongo medio fastidioso con el proceso, no me conviene, ¿verdad? Y eso es una cosa, eso es una, eso es algo como pre, pre alegría rampante, como una costumbre vieja, que ya yo me di cuenta, don't do that, unless you just want to release singles. Por ejemplo, nosotros sacamos como en la radio, en abril, a finales de abril, y como en la radio, es un sencillo, no es parte de un disco, es un proyecto que es ese, ¿verdad? Pero otra de las cosas que atrasó el disco fue que yo saqué dos sencillos del disco antes de... ¿Que fue Jirafa y cuál más? Este Cuarto Crece. Porque Este Cuarto Crece es una canción sobre la misma cosa, sobre María, y tiene que salir ahora, tiene que salir ahora, y la saqué en el 2018, me tardé como cinco meses haciéndola porque es una canción que sonaba bien diferente, y I was trying out a lot of different ideas, eso fue lo otro que me atrasó el proceso, y cuando le empecé a meter el turbo, llega COVID. Pero, ¿por qué yo estoy diciéndote todo esto? Nada. ¿Estamos del disco, el proceso? Que ese ha sido el proceso, ¿verdad? Exacto. Ah, ok, el disco siempre tenía a Fofé, y había una canción con Masha Colón también. Ah, ok. Que yo la escribí. Sí, que ya tenías esos dos invirados. Exacto. Entonces había una tercera canción que nosotros la estrenamos en el show del Tapia, pero eso fue en el 2016, pero cada vez que yo la cantaba en vivo, no funcionaba, y la sacábamos del set. Ok. Fue como que, se hizo en el Tapia, and I loved it, but I just, every time I sung it, like, algo no me hacía sentido. Sí, sí. Y yo era, era, era que yo sentía que el coro no soy yo. Entonces cuando yo la cantaba en vivo, cuando venía el coro, yo hacía una voz como, como un personaje, como un Muppet, yo hacía un Muppet, pero era tan outlandish y tan anormal, que esa era, no, como que yo siento que la gente hacía, ¿qué? ¿Quién eres y qué hiciste con Eduardo? Exacto, exacto. Yo te canto el coro, los versos y el precoro, y de momento salía con ese Tom Waits Muppet Show, y era muy trambólico. Entonces, esa canción siempre iba a ser parte de este disco, y de momento yo digo, es que no soy yo, es que no soy yo, no soy yo. Ay, ya te lo está diciendo la canción hace tiempo. Es el Muppet Show, o es esto, o son unos coristas, y de momento dicen, no, es otra persona. Oh, wow. Ahí llega. Entonces empiezo a buscar, empiezo a buscar, empiezo a buscar, empiezo a buscar, fulano, mengano, sultana, y se lo hago así, se lo hago así, hasta que en algún momento, ya era obvio, esta canción va a tener otra persona, y es como que, diablo, yo tengo tres invitados en el disco. Ya hay tres. I'm friends. Y ahí llega COVID. Y ese año, que para mí fue agonía, el año de COVID, yo no soy de la gente que echó pa'lante, y recogió la casa, y se puso a hacer yoga, no, 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 no. Mi casa se me cayó encima, yo empecé a comer, a beber, a joder, yo dije, I'm out. Check it. A mí me vino de fatal, ese año de COVID. Fue fatal para todos nosotros, ¿verdad? Pero hay gente que accesa un espíritu de lucha, y proactivo. Y la resiliencia que nos dejó María. Ay, no, 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 yo me volví una mierda. Pero, anyway, cuando retomó el disco, después del año de COVID, yo digo, ya tengo tres. Let's just do this. Vamos a fulletear el disco de gente. Ahí salió el poblado, ¿verdad? Y fue como que, y fue porque yo siento, ¿verdad? Como una manera de gustar a la gente, de hacer un junte, un bonche, ¿verdad? Para atajar de alguna manera, simbólica quizás, la fragmentación de la comunidad. Básicamente de eso, ¿sabes la escena ahí? Exactamente de eso, de unir. De una necesidad. Exacto, la necesidad de luchar con ese aislamiento. De la conversación también, de los distintos espacios, que siempre yo creo que es algo que estamos debatiendo, en cómo se ve la colaboración realmente, cómo la definimos, que no necesariamente es tal cual, no, hay que hacer esto, esto, y de la misma manera. Exacto. Y todos, es como que, no. Incluso, hablando de esto así, Algarita, me viene a la mente también el ritmo de los sencillos, y cuándo no nos funciona tan bien, y cómo seguimos como saliéndonos un poquito de, tal vez, la trampa de, ¿cuál es la fórmula? Es que la fórmula es que no hay fórmula, es como el truco es que no hay truco, es lo que uno... Volvemos a eso de, aquí hay dos ejemplos perfectos, no funcionan los sencillos en el espacio de Eduardo, y la colaboración la veo desde este otro lado, conceptual, así que... Sí, él llegó a su realidad, qué sé yo, a su fórmula, por decirlo así, que tampoco es que uno nunca va a llegar a su fórmula, volvemos a esto, por eso tú pones la cara como, bueno, quizás esto me funcione para este proyecto, de repente para el otro, uno aprende otra cosa, y lo hace de otra forma, y también funciona. Y lo lindo de esto es lo natural que se ha dado, porque no es algo súper planificado, súper estratégico, de que ese va a ser el nombre, el concepto, todos los muñequitos juntos, como uno dice. Este disco ha tenido nombres... ¿Cuántos ha tenido? Y yo soy de los que no me aguanto, yo de momento tengo una idea, estoy pensando en Facebook, algo se asoma. Si los dos siguen ya, sigan a Duarte en Facebook. Por favor, por favor. El espíritu se asoma en mi corazón, y me guía hacia algo que se va a llamar de tal manera, bla, bla, bla. Te fuiste ahí en un viaje, todo el mundo te ha dado, ya le da love. Sí. Ay, sí, ya, sácalo ya. Sácalo ya, puñeta. Y después, dos o tres meses después, es cambiado el nombre. Los ángeles se han comunicado conmigo nuevamente. Y me ha llegado este mensaje. Sácalo, imagínate, 2017. No, pero ya eso está... Qué vergüenza. Ya, eso está ahí. Bueno, me dicen que el primer nombre era Hijos de María. Sí, gracias a Dios que no se hizo después. Quizás si hubiera salido, cuando se supone, se hubiera llamado Hijos de María. Y los catacumbas debajo del árbol, esa visión de los 70s de tu hermana. Exacto. Estaba recordando todos los nombres, pero no los voy a decir. Es decirlo así. No, no. Y antes de eso... Qué divertido. Así, de atrás para atrás. Ok. Se nos fue la mano. Se nos fue la mano. ¿Qué? Ese álbum, ese disco... Ese fue el primero de Alegría Rampante. Ese fue el primer disco de Alegría Rampante. ¿En qué año fue? En 2015. Se empezó a grabar en el 2011. Ya. Pero fíjate, pero ve, ahí está. Ahí está. En el 2011... Yo grabé... Esquina Periferia. Es que yo estaba empezando. Sí, estabas empezando el proyecto literal. Sí, y me había acabado de divorciar de Super Aquello, que era la otra banda. Exacto. Una banda en la que yo estuve por 15 años. Ya, Andrés, que eso está fuerte. La vida. El bolso fuerte. Sí. Y yo digo que 15 años en escena indie es... No, eso es. ¿La vida? Un premio. ¿La vida? Yo siento que 15 años underground, eso es de Bravo. Sí. No son muchas. ¿Verdad? Los proyectos que duran... Bueno, quizás me equivoco. No, no, no. No son muchos. Pero sí fue un divorcio bien horrible. El divorcio de Super Aquello fue horrible. En el 2010, un abismo total, pero pues yo era mucho más joven, tenía energía, y me cayó un embeleco. Fue una cosa, una fortuna maravillosa, ¿verdad? De la vida, que mis compañeras de taller de otra cosa, ahora sí que nos estamos viendo para atrás, y la otra cosa es un grupo de performance y de danza, que yo soy miembro fundador en 1987. ¡Wow! Ese año yo nací. Un año hermoso. Tranquila. ¡Pasar un poco a pelear! Titi Edoardo en The House. Eres el tío más culo, ¿sabes? En el 87, yo soy miembro fundador de... Ah, en ese momento se llamaba el taller de otra cosa de Viveca Vázquez, porque Viveca Vázquez es la fundadora del taller de otra cosa, la profesora. En el 2010, el taller de otra cosa, que siempre se mantuvo como una identidad, ¿cómo se dice? Sí, como un colectivo de... O sea, no necesariamente trabajando, pero como una identidad, como que está registrada. Exactamente. No recuerdo bien el contexto, pero el punto es que hacía falta una producción de taller de otra cosa en el 2010. Y Viveca y Teresa me llaman, me dicen, it's your turn. Como que te toca a ti. Y fue como que, yes. Y como tú estabas saliendo del divorcio, obviamente. Yo estaba saliendo del divorcio super aquello, yo estaba así. Es perfecto, voy a llenar este vacío, voy a meter... Exactamente. Bello. Pero, yo cogí Pong con el show. I mean, which is perfect, ¿verdad? Yo digo, ok, pues yo voy a hacer esta pieza que yo hice en Nueva York en el 97, que fue el año que yo regresé a Puerto Rico, que yo siempre la quise hacer aquí. Ok. Entonces voy a remontar esta pieza y voy a hacer esta otra cosa nueva. Y esa otra cosa nueva... Era la banda. Era un performance musical. Exacto. I see what you're doing. Exacto. Yo sabía que iba a ser una guitarra acústica y una voz. Necesitaba una guitarra acústica bien peposa. Y yo estaba hace unos añitos escuchando a Harry's Rack. Ok. Y contacto a Cristian Prieto. Ajá. Y este... Hago este show, Esquina Periferia. El show se llamó Esquina Periferia. Nice. ¿Verdad? Que es una canción de Se No Fue La Mano. Esa pieza, la pieza del remontaje. Estoy hablando mucho, mucho. No. 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 La pieza de Nueva York, el remontaje, se llama Buzz Boy Love. Y le dejé el nombre así en inglés, Buzz Boy Love, porque en español no suena. Recoge platos, amor. Y entonces, Esquina Periferia era una secuencia de estos tres personajes, cuatro, en este Hotel Puerco Spin ficcional. ¿Verdad? ¿De dónde salió Hotel Puerco Spin? De una letra que yo tenía guardada, de una canción de Super Aquello que nunca salió. Entonces yo empecé a construir alrededor de Leftover Materials. Yo había escrito esta canción en Hotel Puerco Spin para Super Aquello que nunca salió. Pero en el 2008, cuando se jodió la economía mundial, yo dije, vamos boca abajo, cuesta abajo, es mandado. Escribí un cuarto más pequeño. Entonces yo tenía todos estos materiales y empecé a juntar. El hotel, el cuarto, la esquina periferia. La esquina periferia se llamaba el kiosco proscrito en aquel tiempo. Y también se llamó la flor del pastelillo. La esquina periferia se llamó la flor del pastelillo. Pero nada, entonces yo monto esta pieza alrededor de esas canciones. De alguna manera, yo lo que estaba haciendo era jumpstarting un proyecto musical nuevo. Inmediatamente se acabó el show. Esquina periferia, que fue el nombre del show. Ah, si el show se llama Esquina periferia, la pieza se llamaba Nada que ver en vivo desde el Hotel Puerco Spin. Por poco alegría rambante se llama Nada que ver. Nada que ver. Pero está mal. Algo así. Nada, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Yo cojo Pong y sale toda esta mitología del Hotel Puerco Spin. Y de este lugar post-apocalíptico y el cuarto más pequeño y alucinando al máximo porque todo se va a chavar y ahora que yo voy a hacer, de que yo me voy a agarrar y la tienda que está sobreviviendo, la vida real abrió una tiendita, ¿verdad? Como todas estas. ¿Y Beliz? ¿Cómo suele Y Beliz? Y Beliz es otra canción que supera que yo nunca grabó. Y Beliz está inspirada en una muchacha que trabaja conmigo en un restaurante hace muchos años atrás. Que fue literalmente un poder de la semana. Una muchacha hermosa, hermosa. Un poquito rara mentalmente. Bien interesante verla porque cuando tú ves una chica así, que es como un poder de la semana, tú pensarías que o te puede sorprender su gran intelecto o puede ser el cliché también de que es una mujer que tiene pocas facultades mentales. Esta muchacha era simplemente... Una Barbie, como dicen. Sí, era extrañísima. Siempre me pareció bien interesante ese personaje. Pero esa canción no estaba ahí todavía. No estaba en el lore del... Sí, en ese primer... Por eso aparece en la segunda parte del disco. Porque la primera parte del disco es la que está bien atada a lo que fue ese performance. El disco empieza con Hoy Marte. Estamos en el espacio. La cosa se pone real. Llegas a la tierra, compones letreros. Que iba a salir en la pieza, fíjate, pero no funcionaba. Para en el contexto de la pieza en vivo no funcionaba esa canción. Otra porque es Pink, ta ta ta, Cuarto Más Pequeño. Yo estaba como en un momento. Bien experimental. Que es a lo que íbamos. Ahora yo creo que estoy llegando a la... Ah, se nos fue la mano, ¿verdad? Se nos fue la mano empieza con... Ay, déjame grabar una versión estudio de Esquina Periferia. A ver qué pasa. Es la primera canción que yo grabo después de Super Aquellus. Fue como que... ¡Wow! Que ese fue el primer sencillo que lanzaste. Estoy aquí viendo las canciones del disco. Ajá. Pero la cosa es que como que es... O sea, lo cuentas, pero es todo un concepto. O sea, como parece que ya todo hubiese estado predeterminado. Un poco, un poco. Pero es que ese es el proceso de él. Exacto. Eso es lo que me encanta. Cuando uno te escucha describiéndolo, pues tú te das cuenta. Ese es el proceso de él como artista. La vida atando. Al final todo va a tener un concepto porque, ajá, somos conceptuales y siempre nos vamos en ese día, ¿no? Pero al principio a veces es random. Sí. No. Casi es... Bueno. Es una mezcla. Es una mezcla. Por eso es intuitivo. Para mí es bien intuitivo. Para mí, escuchándote, es como si hubiese sido bien asertivo en lo que escoges, en lo que vives, en lo que recolectas y, por decirlo así, cómo sobrevives de lo que está pasando. ¿Sabes? Es como... Si me dejara dinero sería genial. Si todo ese trabajo que yo hago me dejara dinero sería genial. Sería bello. Pero sí. Es como que es una cosa bien aplicada dentro del caos normal mío. Hay una metodología loca. Sí, exacto. Y una constancia. Sí, sí. Y una manera de trabajar. Y de conceptualización. Porque eso que me cuento... Y guardo las cosas y las observo. Y después cuando empiezo a trabajar, busco mi libreta y pongo... Exacto. Es que eso que cuentas de la recopilación de ese primero, con esto, de poblado, es guau, ¿sabes? Es un escoger, es un vivir, es un retomar. Cosas tal vez inconclusas en un momento. Sí. Ay, sí. Tú sabes que eso me encanta porque a veces... Mucho, mucho. Siempre. Hablando con gente de la escena y eso, a veces siento que... Digo, y artistas en general, como que hay una cosa a veces con retomar cosas viejas. Porque, ay no, ya eso está viejo. Oh my God. Eso es un problema grandísimo para mí porque yo soy al revés. O sea, tú siempre puedes tomar algo que hiciste hace tiempo y volverlo y traerlo aquí a tu realidad de ahora y trabajarlo y seguir sobre eso. O sea, las ideas no tienen que ser... La empezaste en el medio, la terminaste y fue... A veces uno las tiene que dejar ahí. Eso. Y pa, o sea, y yo sé que es difícil. Como que, dios, lo voy a volver a esta canción que hice hace tantos años que ya ni me... Hay algo difícil de la presión de sentir que tienes que seguir tocando las canciones viejas y eso. Eso yo lo puedo entender. Oye... Pero mira, estábamos hablando... Y algo de validación también. De tal vez... Como que a veces yo pienso que nos aferramos tanto al presente, a lo que hemos logrado ahora y tal vez como que echamos un poco a la esquina lo que fuimos porque ya no sirve, porque soy mejor ahora. Pero en ese momento necesitaba validarte. Y tal vez como que ahora nuestro presente es tiempo de retomar y como que abrazar lo que fuiste porque es parte de lo que eres ahora. Nos sorprenderíamos de lo que... De eso mismo, de lo que encontramos también. Bien, de qué fui allá y qué necesito de allá hoy. A veces necesitamos de allá hoy. Y uno escucha esas ideas viejas y uno a veces se sorprende. ¿Sabes? ¿Te pasó? Si tú cogiste todos los leftovers, de momento tú dices... Ah, pero también entonces las canciones cambian también. Claro. Por ejemplo, La Flor del Pastelillo. Sabemos que todo cambió. No tenía el coro. No tenía el coro. Cuando yo empiezo a trabajar La Flor del Pastelillo para el show Esquina Periferia del 2010, yo digo, esta canción necesita un coro. Exacto. Y entonces me invento Esquina Periferia. Ya. Porque la vida le abrió una tiendita en la esquina periferia. Eso no estaba. Era otra cosa. Las canciones también se pueden beneficiar del abandono. Que no es el abandono, es el archivo. Tiene todos los archivos. Pero nosotros teníamos un ple-ple-en que estábamos hablando de la escuela y de la disciplina y de la colgadera, bla, bla, bla. Y estábamos hablando de como, yo les estaba contando a ustedes que a mí me botaron de las escuelas y me colgaba yo toda mi vida académica. Fue una tragedia. Y yo me crié en un hogar donde a mí siempre me dijo que se me dijo que yo no iba a lograr nada, de que yo no tenía la facultad de hacer nada, yo no iba a lograr nada. Entonces, yo, para bien o para mal, tengo un enganche con mi trabajo muy fuerte. Porque es que cuando yo era joven, especialmente cuando yo conozco a la profesora Viveca Vázquez, especialmente, no, a Maritza Pérez antes. A Maritza Pérez en el 1981, 82. Cuando yo entro en el mundo de la cultura, no de la escuela, sino más de la calle. Exacto. Y a mí, yo empiezo a trabajar con personas que me dicen, no, haz esto, escríbete tú algo ahí y tráelo y vamos a montarlo. Ok, ahora tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Cuando yo entro en el mundo de las artes y yo me doy cuenta que yo tengo la capacidad de montar cosas y de ensamblar, para mí eso fue como que, oh my God, oh my God, oh my God, yo sé hacer algo. Te lo encontraste. Yo seguí colgándome. ¿Qué edad tenías en el 81? Mala mía que te tiras en medio. Yo no soy matemático. ¿Qué año naciste, Eduardo? Yo nací en el 68. You do the math. 19 por 8. ¿En serio en el 81? Yo nací en el, ¿qué yo dije? No, 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 pero en el 81 fue... 81, 82, Maritza Pérez. Sí, porque eso fue en la Libra entonces, pero con la maestra de teatro. Sí, porque yo tengo la suerte en la Libra de Música, cuando yo entro, que estábamos hablando de eso también, aunque la Libra era un poquito caótica, no me ayudó mucho a ser mejor estudiante académicamente, pero fue un ambiente fabuloso y en octavo grado, yo entro en séptimo, en el fanguito, la escuela de la Chardón todavía no estaba abierta, yo entro al fanguito. ¿Dónde era eso? Literalmente unos ranchos en el fanguito. Ok, ok, chévere. La música siempre... Sí, entonces para los 80 había muchos billetes, entonces para los 80 abren el spanking new edificio, que es una tragedia hoy día, si tú lo ves, eso da grima, ese pobre edificio de la Escuela Libre de Música. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Ah, en octavo grado entra Ita Maritza Venegas a la Escuela Libre de Música y nos hacemos mejores amigos. Ita Maritza Venegas, la hija de Maritza Pérez, la profesora de teatro. Ok. Entonces ahí, a través de Ita, yo entro en el mundo del teatro, de San Juan, de la cultura, tú sabes, fuera de las instituciones. Qué brutal. Y eso, pues, eso cambia mi vida, porque estamos hablando de esto... Sí, por eso mismo cuando descubriste que tú podías montar, que sí tenías un talento, que sí podías hacer la vida. Pues yo, a mí se me hace bien difícil esta idea de, ay no, ya eso es muy viejo, porque mi trabajo está tan atado a mi sentido de quién yo soy, que yo siempre siento que tengo que terminar las cosas. Yo digo a la gente decir, ay, ese disco yo lo dejé porque ya no hay un momento. Mano, verdad. ¿Cómo pueden? A mí, hay una parte de mí que yo digo, I wish I could do that. Ajá, claro. Yo no puedo, yo tengo que terminar. Sí, aunque sea 20 años después, pero uno lo tiene que terminar. Sí, porque esa es mi educación, mi enganche. No, y que yo digo que está cool, porque esa es nuestra misión como artistas, traerle arte al mundo, mira, que ese chávez y no pasa hasta hace 10 años, que ese chávez y en algún momento, like, just do it, y ya, y que pase lo que sea. Yo estoy ahora en, también habíamos hablado de esto, yo lo que estoy ahora es entrando en un proceso de tener un poco más de soltura en el proceso, trabajar un poquito más rápido, dejar que las cosas salgan más rápido y de cambiar un poco los modos de producción. Como que estoy, me siento listo para grabar un disco nuevo. Esa es la chavienda de tardarse, porque yo ahora mismo lo que quiero es grabar un disco nuevo. Claro, te entiendo, te puedo entender. Igual va y lo hago, porque siento que lo que sea que yo empiece a hacer ahora, no va a tener nada que ver. No, y aprendiste tanto del proceso, porque otra cosa es que estaba hablando contigo, porque me estabas contando que van a sacar un sencillo y eso, y hablábamos de, mano, a veces uno se tarda tanto en el otro release, que de momento cuando vuelves, se te olvidó ya cómo era esto y esto y lo otro, y eso es lo bueno de uno terminar un proyecto y pompear o metérsela para el otro, porque estás fresh. Total. Acabas de aprender todas esas cosas como, coño, me gustaría producir más así, menos asado, lo que sea, y lo puedes aplicar rápido, porque si no lo da mucho tiempo, pues quizás ya después, cómo era esto. Un poquito más en vivo, un poquito más esto, sí. Sí, es bueno aprovechar ese iris. I'm ready. Sobalo. Estamos aquí, estamos aquí, por lo que necesites. A mí me tiende a pasar inclusive que en ese proceso de producción es donde más se me ocurren canciones nuevas, ideas nuevas. Pero es por eso mismo, por la necesidad del cambio, y es como que llega todo nuevo y apenas estás terminando, ya se empiezan a construir cosas. Hay que organizarse con eso. Pero es chulo ese ciclo. Es chulo ese ciclo. Es que se está activando la creatividad, que uno está como que pompeado. Bueno, pero también lo que pasa es que, por ejemplo, mira, yo que soy Titi Eduardo, yo estuve muchos, muchos años escribiendo todo el tiempo. Ah, ya. Yo no escribo casi. Escribo poco. Lento. Tengo ideas apuntadas desde hace uno o dos años, y hacen así, ya sabemos. Este. El proceso creativo se mueve desde el lugar. A veces la producción misma es el proceso creativo. Exactamente. ¿Entiendes? Como que mi creatividad está en la producción. Sí. Quizás en otro momento, ojalá, se vuelva a mover a escribir canciones. Pero mi creatividad ha estado, también, como yo quizás soy más mayorcito y tengo, ya no yo no tengo la energía de antes, es que no me puedo dividir en tantas partes. Es decir, ya cada vez yo puedo hacer menos cosas a la vez. Entonces, mi creatividad está invested en la producción. Yo creo que sí, la cuestión de producir en el estudio es bien real. Obviamente tiene que ver con el ambiente también, uno ya está ahí. Y cuando ya tú estás ahí, pues tienes una idea y la trabajas y salen cosas cool. Y si no, pues mira qué puede pasar, que haya que borrar algo y grabar otra cosa. Tal vez, también veo que tú eres, siempre has sido un artista multidisciplinario. Entonces, pienso que también es difícil como encajonarte en una sola cosa. De repente, en el espacio del estudio también se desenvuelven todos esos personajes. Y entonces también está la música y de repente el concepto visual. Entonces, como que es del espacio para seguir atando todo eso. Y uno no... La peliculita, la peliculita. Sí, sí, sí. Y Super H, yo como... O sea, quería preguntar realmente cómo se conforma Alegría Rampante... Seguimos para atrás. Luego de, exacto, luego de Super Aquello. Cómo al fin y al cabo tú dices... Bueno, Alegría Rampante... Exacto, después del show. El show de Chica Periferia. Yo, este... Entra William y Juan Antonio Arroyo. ¿Qué? Antes de Juan Antonio Arroyo se llegó a hacer un show de Alegría Rampante. Que era solamente una guitarra, si no me equivoco. Pero... No, no, no. No me acuerdo, fíjate. Pero... William... No, no, no. La primera, segunda guitarra fue Gustavo Castellum. Que fue un compañero que estuvo poco tiempo en la banda. Wildi Martínez fue el primer baterista de Alegría Rampante que estuvo en los últimos años de Super Aquello. Baterista, exacto. Wildi, después estuvo Jorge, después Nitaino. Bueno, ha habido un poquito de... ¿Cómo llegas al nombre? Exacto, después del show. Perdón, tengo un poquito de pequeña en la nariz. Y por el COVID fear, no me quiero tocar la cara. Delta fear. ¿Cómo llegó Alegría Rampante? Unos ángeles que lo dijeron. Acho, te voy a hablar claro. Acho, habla más tarde. Yo te voy a hablar bien claro. Yo tenía un arroz confundido y un... Dímelo, Titi. También brutal. Porque yo... Super Aquello era como Fleetwood Mac. Super Aquello era como que... O sea, era como que... Los otros días estaba viendo... Estaba viendo estos días un documental de... Fabuloso que está en Hulu de Paul McCartney. Y una Paul McCartney estaba diciendo... Yo ahora, cuando oigo estos discos... Yo digo... ¡Wow! Yo trabajaba con John Lennon. Como que... O sea, él decía... En ese momento... En ese momento... Nosotros éramos los Beatles. Pero cuando yo lo miro ahora, yo digo... ¡Wow! Yo hacía música con John Lennon. ¿Verdad? Para mí... Cuando yo pienso Super Aquello, para mí es eso. ¿Verdad? Porque es que... Era... O sea... Era un grupo de gente... Bien... Loca... Gifted... Weird... ¿Verdad? Francis Pérez es uno de mis músicos favoritos. O sea, de... No de aquí. Es uno de mis músicos favoritos. Este... Yo trabajaba con Francis Pérez. Which was actually... A huge pressure. Y Patricia Dávila, que era una genio. Tú sabes. ¿Por qué estamos hablando de esto? Cuando se rompe Super Aquello, Flip With Mac... Yo intuía que yo tenía que hacer algo donde yo pudiera sacarme todo lo que yo me tuviera que sacar por dentro. Entonces, era como que... I'm going to do a new group, but I need to be in charge. Entonces, como que... Tenía como esa... Y a la misma vez, yo no soy la persona más independiente como músico. Yo como músico, no soy el tipo que te programa un demo de la canción, o llega tocando piano. Mira, no, no, es esta escala tú... No, yo... Sí que por eso también sabía que una banda... Necesito los músicos que estén para mí, para desarrollar mis ideas. Porque yo no las puedo hacer solo. Pero necesito estar en control. Porque yo sé que lo que yo traigo a un proyecto es algo que no tiene que ver necesariamente con la música. Lo que yo traigo al proyecto tiene que ver con cómo yo conceptualizo las cosas. Eso es lo que yo hago. Yo me siento bien cómodo, bien incómodo, hablando como músico. Porque yo siento que yo como músico... No sé si yo soy el mejor músico. Pero yo soy muy bueno haciendo lo que yo hago. So, whatever it is, this thing that I do, I know I'm good at that. So, yo necesito... Y yo necesito... Bueno, tú sabes, pero lo importante es que yo lo sepa, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Así es. Que eso es lo difícil para mí, para una persona como yo. Que soy una mezcla entre creerme que soy la cosa más grande del mundo y pensar que soy el ser más despreciable y bajo del hielo y ocho. O sea, yo vivo ahí en esa bipolaridad. Sí, ese yin-yang. Yo vivo dentro de esa bipolaridad. That's the truth. O sea, es como mantenerme en el medio de esta locura, ¿verdad? So, cuando la banda sale, tocó una primera vez llamándose Alegría. Alegría. Ok. So, era como que... Yo estaba empezando. Entonces, de momento yo estoy trabajando con... Ah, otra vez. Yo estoy trabajando con Cristian Prieto, que es un súper músico. Estoy trabajando con Juan Antonio Arroyo, que es un bajista genial, joven, con unas ideas, con un punto de vista. Este muchacho Gastelum, que estuvo al principio, era un genio. Brutal. So, yo me sentía bien pressure, porque yo decía, coño, esto es un grupo, y esta gente está trayendo tanto a la banda. Y yo sé que yo estoy trayendo lo mío, y ese enfoque tiene que estar. But they're so strong. Their point of view is so strong. Que me sentí nervioso de cargar con esa identidad tan yo. Is there a way of making this more of a band thing? Entonces, empiezo a buscar alegría, linda alegría, alegría y los flanes de coco. Empiezo a jugar, y si mantengo mi nombre, tal, tal, tal. Y un día estaba en casa hablando de esto, y mi amiga Gloria Soto dice, alegría rampante, y yo... ¡Ah! Qué bello. ¿That's it? Ahí llegó. Sí, y yo creo que es porque suena tan optimista. We shall not. Pero en ese caso es lo que proyecta. ¡Wow! Ese nombre es perfecto. No puede haber un nombre más cínico. ¡Exacto! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Exacto! ¡Qué fuerte! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! ¡Wow! Entonces, nada. Media hora después, creo que contesté quizás tu pregunta. ¡Wow! Entonces, de ahí sale el nombre, de ahí sale la identidad, y ya, y los sencillos ya entonces venían creándose. Y yo estaba on fire esos primeros años escribiendo, y traía cosas nuevas, y traía cosas nuevas. Y pero fíjate, era una mezcla de nuevo y adaptación, nuevo y adaptación. En medio del concepto que estabas trabajando en ese tiempo, que yo diría que vamos, único, innovador en cierto aspecto, en el India, en Puerto Rico, ¿cómo recuerdas la escena en ese tiempo? ¡Esa era mi pregunta! ¡Esa era mi pregunta! ¡Esa era mi pregunta! ¡Buenísimo! Eso mismo, quería saber qué estaba pasando. ¡Sí! Habla claro. ¡Vale! ¡Habla claro! ¡Suéltalo, suéltalo Eduardo! ¡Suéltalo! No, tú sabes qué. Yo estaba ya un poquito fuera. Titi Eduardo was on the way. Titi Eduardo venía del camino ya. ¿Cuál era la diferencia con Titi Eduardo? Ya yo no estaba como que en el meollo. Yo había empezado un proceso de alejarme. De no estar todo el tiempo yendo a todos los shows. Porque yo... Con Super Aquello fueron 15 años. Eso son 15 años y una fiebre brutal y todavía estaba esa cosa del rock en español. Oye, y exacto. Y la escena. Y había como una... Y cuando Super Aquello, que entonces estabas más inmerso en la escena. ¿Cómo era la escena? ¿Qué estaba pasando? Ay, tío. Me da cositas que ustedes como ustedes no estaban. Exacto, pues. Claro, imagínate. Por favor, Titi. Por favor, cuéntanos. Oye, y de esto, como cualquier historia, hay miles de versiones. Pero igual... La de Eduardo alegría. Pero igual... Lo que quieras también. Igual yo no sé tanto, porque yo... O sea, yo llego en el 97 a Puerto Rico. Sabes más que nosotras. Eso mismo también estuviste en Nueva York un tiempo. Yo estaba fuera de Puerto Rico. O sea, cuando yo llego en el 97, yo me perdí... Es verdad, es verdad. Todo el surgir de ese movimiento del rock en español del patio. Exacto. Porque yo estaba en los 80s también. ¿Podemos seguir yendo para atrás? Sí, sí, sí. O sea, en los 80s, cuando yo empecé a janguear, yo no estaba pensando que yo iba a ser... Sí, yo sí estaba pensando. Porque yo tengo dibujos en los 80s en mi libreta de yo con pelos y cosas así. Ajá, disfrazado. Ya yo estaba imaginándome que yo iba a ser cantante de una banda. Mira para allá, ¿viste? Pero yo me perdí. Toda esa escena del oeste, ¿verdad? El long branch scene. Todo ese boom. Yo estaba allá. Yo estaba en el 92 al 97, estuve fuera. Cuando yo llegué en el 97, yo todavía no estoy insertado, porque estoy más insertado en el mundo del performance y del teatro y de la danza. Exacto. Entonces, ahí es que yo empiezo a adentrarme en la escena. Lo que te puedo hablar de que es diferente es que había muchos lugares donde tocar, muchas bandas de todo tipo, y había chavos. Había un mal chavo. Irónicamente, es brutal. Y eso que no fue mi croqueta. O sea, había dinero, tú sabes, el curso esto, medalla lo otro, bla, bla, bla. Sí, todavía las marcas oficiales. Las marcas oficiales. El indie, el indie fest de Coors, tú sabes que, mira, mira. Porque nos están escuchando. Vamos a revivirlo. Yo no voy a decir que eso, eso, eso. Qué proyecto, ¿verdad? Que mira qué cosa, ¿verdad? Y esa parte rebelde de mí, dice, ay, Coors Light, whatever. Pero no, el indie fest de Coors Light fue fabuloso. Fue fabuloso, fabuloso. Entonces, yo vi como cuando eso hace, ¿verdad? Pero tú sabes, yo no era la persona que más estaba como insertada en el ambiente. Es que Puerto Rico, en términos de la escena, son muchas cosas. Una de las cosas que a mí me parece interesante es de que el momento que a mí, y esto tiene que ver con el momento en que a mí me toca llegar, es que entonces también aparece el taller C. Y del momento como que los cantautores dicen, nosotros somos parte de la escena de la música independiente puertorriqueña del momento. Los cantautores, esta escena de los cantautores. No sé si me estoy yendo en un viaje, pero yo siento que superaquello, a veces yo digo superaquello por alegría rampante y alegría rampante por superaquello. Yo siento que superaquello fue, nosotros, cuando nosotros aparecemos en el 98, nosotros éramos unos extraterrestres. O sea, no es que no teníamos ningún punto de referencia, pero si tú ves 1998, lo que estaba pasando y tú nos miras a nosotros, yo siento que una de las cosas, o sea, puede que a ti no te guste superaquello, que no te gusten nuestras canciones, yo no soy quien para hablar si nosotros éramos talentosos o no, pero nosotros ciertamente presentamos como un, en 1998, como un paradigma diferente de, ¿qué puede ser una banda de rock pop boricua moderna? This, this is a possibility. Esto es una opción, ¿verdad? Más allá de que si éramos, bueno, no importa. Porque yo tengo muchos amigos que les gusta recordarme que no les gusta superaquello. So I get it, ok, ok, it's fine. Pero tú sabes que, obviamente, aunque no estaba en esa época, vamos a dar mi paréntesis, por lo que he escuchado de la gente, es como de esos grupos que o lo amas o lo odias. Porque hay muchos hardcore fans también de superaquello que es que no lo superan. Sí, es horrible. No, pero es de ellos. No, hay gente que me dice, yo nunca voy a oír Alegria Rampante, porque yo todavía estoy encojonado de que se rompió superaquello. Oh my God. Oh my God. Mira, pero lo que iba a decir es que yo siento que, empiezan a, lo que ha ido pasando es que las cosas se han ido como, como, qué lindo, ¿verdad? Esto está bien bonito para el podcast. Este es mi representación del momento en que la escena musical de Puerto Rico se hace más interseccional. Y de momento como que empiezan a ver como más, como unos, como que se empiezan a tirar más líneas entre las cosas, como que ya no tiene que ser tan, ay, estos son los que son más así, estos son los que son más asados, como que se empieza a juntar todo un poquitito más. Eso está bien. No sé por qué, lo único que se me ocurre decir es lo que yo siento que yo vi. Cuando yo llego en el 97, que empiezo a hacer música en el 98, para el 99 ya nosotros estábamos tocando. Entonces eso es lo que yo siento que yo fui viendo, ¿verdad? ¿Y en qué lugares tocaban? Una escena que empieza a cambiar. Como que mencionó más lugares de esas épocas. Rumba. Eso no es un lugar. ¿Dónde? Rumba que después fue el escenario. ¿En dónde? ¿En dónde era? Vijo San Juan. ¿Cómo que viste? Ay, Dios mío. Y te va a lo momentful. O sea, ustedes no saben lo que es rumba. Yo no había escuchado de ese lugar. Rumba, pero rumba lleva un tiempito. Don Pablo, que todavía existe. Don Pablo, sí. Nosotros llegamos a tocar allí. El bar primero de Fofito, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cafeceda? No, ¿cafeceda? Sí, sí, sí. Y cuando supe que aquello empezó, Patricia y yo una noche fuimos a ver este grupo que se llama El Manjar de los Dioses. Ay, sí. Relax. A chequear, a chequear. Sí, nosotros vamos a ver este grupo que dicen... De hecho, cuando yo me iba a mudar a Puerto Rico, antes del 97, me decían, Eduardo, tienes que ver un grupo, hay un tipo ahí que me acuerda mucho de ti, y yo como, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es ese cabrón? Patricia y yo fuimos al café Ceda a ver El Manjar de los Dioses. Y nosotros así. ¿Qué? Aterrorizados. ¿Nos quitamos ahora o lo esperamos a ver? Aterrorizados. Y entonces Fofé nos invita a tocar eventualmente en una de esas noches. Y Patricia y yo, cuando supe que aquello empezó, era una guitarra. Y Patricia y yo... Haciendo clapping. Todos esos elementos de Super Aquello, como de las melodías dulces. Clapping. Sí, sí, sí. Voces como medio... Como de Space Age, como de Star Trek. Estas voces así de Space Age, vintage. Todos esos elementos son cosas que son de ese momento inicial de Super Aquello. Pero en un formato bien delicado. La gente se moría de la risa. Porque era como que ver estos tres anormales haciendo armonía. Pero de momento era como que café Ceda. Estaba un montón de gente borracha. Ese fue el primer bíngara. Y Patricia y yo nos paramos, que somos de esta gente de performance. Y nosotros estamos ahí y nadie estaba prestándonos atención. Y yo estaba encogiéndome en el escenario. Porque nosotros previamente habíamos tenido la experiencia de ir a ver El Manjal de los Dioses y quedarnos atónitos. El Manjal de los Dioses era una banda impresionantemente buena. Más allá de Fofén. Era una banda excepcional. Sí, había una cohesión ahí increíble. Era una banda increíble. Y en vivo era... ¡Wow! So we were terrified. Y me acuerdo mucho a Fofén. Así. Mirándome y decía... ¡Se joda! ¡Se joda! ¡Se joda! ¡Se joda! ¡Pero mira qué belleza! ¡Mira qué belleza! Y Patricia y yo así, sudando. ¡Ja, ja, ja, ja! Terrorizado. Entonces eso fue como que... ¡Ah! Esto no es lo que nosotros hacemos. Porque Patricia y yo veníamos de... ¡Taller otra cosa! Patricia estaba en Taller otra cosa. Ok, ok. Nosotros veníamos de... Sí, vienen de otro mundo. La disciplina del teatro. A las ocho sube el telón. Y la gente presta atención. En silencio. Todo el mundo mirándote, escuchando. ¡Ay, qué interesante la melodía y los clapping! ¡Qué bien pensado tanto esto! ¡El bicho! ¡Nadie le importaba a tres carajos! No nos estaban prestando atención. Me acuerda a alguien por ahí en Nueva York mandando a callar a la gente en un show. No sé. No sé por qué. Estábamos los tres para ahí después. No se acuerda, pero András se la tuvo que tirar. Y esta historia, ¿me acuerda? Yo la acuerdo. Ir a Lares. La primera vez que voy a tocar a Lares. Para ese tiempo todavía era Amapola. Nos zumbamos todo el corillo, la banda, bien pompeado. Me acuerdo que la paga era una miseria. Sí, era una dieta. Montamos todo. Y el lugar, de repente, pues uno está empezando. Era como un tipo doble seis. ¡Ay! En Lares. Y nosotros montamos. ¡Ay, mamá! ¡Ay, Dios mío! Eso estaba... Bueno, pero incluso... Yo toqué como un grupo de salsa y un doble seis. ¿Pero qué es doble seis? Es como un bar de mala muerte que hay en los... Disculpen, los asuntos al doble seis. Yo pensé que era como un 24, pero no. No, no, no. Es como una barra así, chinchorro de mala muerte. Vienen los pueblos. Y la gente va ahí. Y nosotros con una salsa dura. Y la gente, ¿no vas a tocar bachata? Y me empezaron a gritar. Imagínate a Andréa. ¡Llévatela pa' la iglesia! ¡Llévatela pa' la iglesia! Y los nenes así. Bueno, nunca voy a olvidar eso. Madre tierra. Y a Rallo. Y la gente viene en las de Joder. Y Andréa se va. Y sale así. Yo después lo cantando la promesa. Y yo gritaba en amor. Y nadie hacía nada. Nadie era cuerpo de la mirada así. Y con la cerveza así. Y pues, pero eso es. Y es que uno aprende la importancia de los espacios. Volvemos. Totalmente. Y eso son realmente experiencias que son traumatizantes. Pero mira, tú sabes que también hay un asunto. Hablando de eso. Hay un asunto también de, fíjate. Las cosas siguen siendo igual en ese sentido. Pero hay un asunto como de, no sé si estoy trayendo este punto en el mejor momento. Pero yo creo que uno también educa al público. ¿Verdad? Nosotros, en superaquello, al principio nosotros teníamos muchos problemas. Porque la gente se molestaba con nosotros. Y en Pulso Rock, en los tiempos de Pulso Rock. Me suena, pero no me acuerdo lo que era. Sorry. Yo llegué tarde al mundo de Pulso Rock. Pero Pulso Rock fue un lugar bien popular. Donde la gente hablaba. Ah, era como un web page de la escena del rock. Sí. Y estaba todo el mundo peleando todo el tiempo. Sí, sí, sí. Como toda esa cultura del internet. Ajá. Que nosotros vivimos ahora en esta pesadilla. Sí. Pues ya esa gente tenía eso desde... Eran pioneros. Ajá, ajá. Siempre estaban peleando. Sí, pero para criticarlas. Y estos suenan así. Ay, estos pendejos. La iglesia. Ay, no. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, porque era bien macharrán que otra cosa. Claro, la escena. La escena. La música siempre. Era bien macharrán. Claro, ajá. Hacia dónde voy nosotros como superaquello, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros hicimos fue... Ah, porque lo que iba a decir es que incluso cuando nosotros nos convertimos en la banda no superaquello, todavía nos tiraban con latas y botellazos de todo. Diablo, que era como muy teatral para la gente. Con mi mano, ¿dónde te...? ¡Wow! Era full. O sea, nosotros no. Pero mira que... Pero entonces nosotros lo que hicimos fue... Que ahí es de donde sale el asunto de... Yo voy a producir nuestros gigs. Entonces yo empiezo a mover la banda como si fuera un proyecto, como lo que yo he acostumbrado a hacer todo en mi vida, ¿verdad? Incluso, una cosa que nosotros hicimos fue... Que nosotros empezamos a decir... El show empieza a las 10. Y la gente llegaba a las 12. Y nosotros... ¿Se acabó? Se acabó. Todo miedo a comer mierda. Se acabó. Muy bien. Pero es... Y volvíamos a otra vez. Y la gente... Y nosotros... Esa fue mi ganancia en eso. Y la gente eventualmente sabía... Claro. Que nos tocábamos más temprano juntos. Esa fue mi ganancia de estar en Lares. O sea, por eso después de ahí yo aprendí. Llegó... Esto es esto. Y este venue no va a pasar. Y esto no va a pasar. Los horarios son estos. Los boletos se venden también. Y no. Porque es que no... Eso estuvo... Mira, es muy fuerte. Sabes que yo viví al otro lado. Por ejemplo, nosotros estuvimos tocando... Claro, uno estuvo tocando mucho tiempo acá. Digo, de tres años cuando se va para España. Y el primer show que dimos fue impresionante. Como la gente llegó y un silencio sepulcran. O sea, la línea... ¿En Madrid? La línea de mi guitarra se escuchaba en el piso cuando se arrastraba. O sea, ese era el nivel de silencio. Ay, qué rico. ¿Sabes? Pero el contraste. Porque la gente estaba lista para escuchar. ¿Sabes? Como que... Bueno, y lo mismo me pasó en México. ¿Sabes? Como que... Tal vez tiene mucho que ver con el público y el aspecto cultural. Yo pienso que los latinos igual somos muy loud. ¿Sabes? Tenemos una energía bien fuerte que igual estamos esperando. Y aquí en Puerto Rico específicamente yo creo que pasa muchísimo. ¿Sabes? La gente tiene que escuchar la música bien fuerte. Y encima de eso tiene que hablar bien fuerte. Entonces es como que hay una competencia de tú no saber qué es más fuerte. Entonces, no sé. Es una educación que cuesta. Nosotros educamos a muchos de nuestro público a llegar temprano. Pero eso no quiere decir que todo el mundo nos está prestando atención. Siempre hay... Pero se empieza a dar un balance. Pero también ese es un poco... Uno aprende... Eso. ¿Verdad? Como que tú cuando estás haciendo el set, dices, bueno, aquí vamos a bajar la cosa. Entonces, no, 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 pero ya van dos lentas. Ok, pero vamos entonces a subir la cara. Sí, sí. Totalmente. Definitivo. Entonces tú empiezas a jugar ya sabiendo un poquito cómo jugar con la energía del público. ¿Verdad? Y yo creo que nosotros fuimos logrando más o menos una comunicación en ese sentido. Sabíamos dónde ubicar las canciones más, que requerían más atención, etcétera, etcétera. Sí, sí. Uno va aprendiendo y leyendo a la gente y a su público porque ya estás desarrollando tu público. Eso es más o menos que esperar. Pero pienso que es un tema bien importante porque puede ser súper traumatizante para ciertos cosas. Claro, lo dijimos y no los vacilamos y son experiencias, pero... Pero son experiencias que te marcan y te llenan de mucha inseguridad si tú no vas a los lugares adecuados, donde sea, y sea aquí o sea en cualquier otro país, ¿me entiendes? Claro, claro, eso puede pasar donde sea. Y también, obviamente, yo creo que en Puerto Rico el público está un poco mal acostumbrado porque hay tantos buenos artistas también y qué sé yo, que también es como, ay, what ever, la gente ahí, o sea, cuando uno va afuera también siempre hay más respeto porque esta banda vino de acá o qué sé yo, como que hay un poco más de esa diferencia. Yo lo veo también bien marcado en las entrevistas, en la calidad de entrevistas. ¿Cómo así? Por ejemplo, en mi experiencia, la calidad de entrevistas, la calidad de preguntas, cuando me la hacen fuera, es otra línea. Versus cuando vienes acá a un medio público, una radio, es todo como que el súper mega vacilón y realmente como que... Ay, Dios mío, yo quisiera que tuvieras a super aquello en entrevistas en la radio. Todo lo que él no se valora. No, y lo... Y Patricio yo así como... Sí, no, y cuando viene algún otro artista del extranjero acá, se encuentra como que es a donde yo llegué, ¿sabes? Entonces, es un poco, es lo que tú dices, Andrea, puede ser un poco traumante inclusive. Yo creo que hemos rayado en unas, como que hemos cruzado unas líneas y se ha vuelto como una mercocha y yo pienso que hay que volver a, por el hecho del respeto, es todo, es todo y no es una cosa de elitismo, no, hermano, es porque te están presentando un proyecto, ¿me entiendes? Es como que busca aunque sea un poquito de información antes, aunque sea un chismitito de otros minutos, así como pasaría en Instagram, porque vamos, ¿me entiendes? Así como vamos a educarnos un poquito, no sé, a veces hay que uno ponerse medio dificilita con ciertas cositas, no sé. Yo, este... Yo he luchado mucho con eso, ¿verdad? Con ese pensamiento, bueno, maybe soy un poquito elitista, bla, 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 pero pues, yo creo que para mí, para mí tiene que ver con, precisamente con el background multidisciplinario, como yo vengo del teatro y de la danza, pues, de alguna manera, pues, yo traté de crear un espacio donde este trabajo nuevo en que yo me estaba adentrando de la música tuviera como una característica donde se pudiera... Eso es bien importante, porque yo creo que muchos de los problemas de la escena también vienen de ahí mismo, de esa desorganización, de que los músicos dicen, pues, esta es la que hay, pues, ni modo, pues, vamos a tocar cover, ¿ok? Como que quizás fluyen mucho con eso y no... A veces nos hace falta ponernos más, mira, no, espérate, esto es lo que es, papá, y llevar la cosa más... A otro nivel, ¿no? Sí. Profesional. Sí, exigir las cosas que entendemos también que estamos dando, no podemos, o sea, estamos dando algo, pues, porque yo no puedo exigir algo que te estoy dando, te estoy dando un proyecto de calidad, bla, bla, bla. La subjetividad del gusto, al fin y al cabo, te gusto no ese, no es mi problema, pero cuenta que con lo que tengo que hacer, va a estar ahí, pues, entonces te... Yo necesito que lo otro también esté, ¿me entiendes? Como que... Así que... De fin. Pero... Regresando acá. Pero es la que hay. ¡Uh! ¡Alegría! ¡Campante! Eduardo, quería preguntarte un poco sobre, como que tu concepto sonoro, la cuestión de qué elementos, qué ambientación, como qué cosas para ti son importantes, medulares a la hora de estar tanto en tu proceso creativo como lo que sea. A mí se me hace difícil hablar de eso porque siento que no... No sé si hay como una cosa así como bien específica. Yo soy como bien... Si tú te fijas, ¿verdad? En Alegría Arrampante. Como que... I go all over the place. A mí siempre me ha gustado proyectos musicales que son bien inmersivos. Solo que a mí siempre me ha interesado. Siempre me ha interesado más la música grabada que la música en vivo. Ah, es interesante. Sí, tú ves lo que te digo. Por eso yo digo esas cosas de música. Es que son dos cosas diferentes. Totalmente. Sí, sí. A mí me gusta la ficción. Yo soy un fantasista. Bello. Este... Y... Pues a mí me gustaba mucho con los artistas que yo... Mi gusto por la música... Cuando yo era niño me encantaba la música disco. Pero pues yo era un niño. Yo no estaba pensando nunca que iba a hacer música. Pero hay algo del éxtasis de la música disco que yo identifico como un valor que sigue en mi música. No importa a veces los estilos. Yo siempre estoy buscando como rapture. Como que yo quiero como... ¿Qué es rapture en español? Como que... Un rapto. A mí me gusta... Que te cautive. Que te rapte. Tú sabes, yo he hecho este cuento quizás en algún otro lugar. Momento, titi, titi otra vez. Ya yo no sé si yo repito los cuentos. Me pueden hacer señales. Estamos aquí, estamos aquí. Este... Mi primer recuerdo de... 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 De concientizarme de... Wow. Listen to that. Oh my God. Yo... Cuando yo era un niño a final de los setenta... Bueno... Mid to late seventies. En el carro de mis papás, de noche, por Ceiba, camino a Luquillo, en un espresso oscuro, y sale I Feel Love de Donna Summer. Oh... Teca, 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 teca. Teca, teca... Y los keep... Weee... 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 Y esa tensión como de ella... Esa cosa como lenta... Y el fondo... Y va en el carro así, mirando en la oscuridad y las líneas amarillas... Yéndose lo mismo. Hey... Qué experiencia. ¡Wow! ¿Quién hizo? Eso es una cosa que alguien hizo. quién hizo eso es como mi primera memoria de yo decir oh my god, como de sentir ese rapto como no de sentir no de sentirlo, porque yo lo vivía constantemente de concientizarme someone did this like someone said I'm gonna do this thing and it's gonna be like this y de alguna manera a mi gusto en los 80 se empiezan a cimentar y los 80 es un tiempo de mucho artificio de hecho, los 80 era todo superficie los 80 es superficie over content no en todo pero había una valorización del exterior y yo soy muy de eso, a mi me encanta que me pongas muchas cosas entonces en los 80 me enamoro de los Cocteau Twins que hasta el día de hoy es mi banda favorita y es una banda muy de estudio un sonido que es un sonido muy producido en el estudio de hecho yo he visto a los Cocteau Twins en vivo un par de veces y es como que yeah I'm just gonna go home and listen to the album es interesante y ver a tu artista favorito frente a ti es una cosa bien especial bien linda pero siempre he tenido ese enganche con la la música inmersiva Kate Bush en los 80 también esos discos de ella que era todo it was all about fiction tú te pones unos headphones y ella te lleva aquí y te lleva acá y te lleva a otro sitio y ella es una persona y después aquí es otra persona y después acá es otra persona y en esta canción canta con un acento Cockney y en esta canción canta con un acento más parecido a ella esta canción la canta como un hombre esta canción la canta como una mujer ella está todo el tiempo contándote ella es mi artista favorita so eso para mí esas son las cosas que que tú buscas en tu música de alguna manera yo todavía no es a propósito pero yo miro mi música yo tengo esas fuerzas todavía están como ahí en los 90 lo que sucede y los 90 es lo que me enciende a mí el asunto de voy a hacer música ok es bueno es que la música en los 90 la música indie underground en los 90 alternativa fue un momento tan maravilloso pero yo creo que entonces ahí yo como que empiezo a identificar otras cosas más específicamente y también ya estoy más grandecito empiezo a a pensar mucho en la melodía melody and song structure ok como es una canción como funciona ahora si ya ahí te adentras porque lo querías hacer se o tienes que y hay un grupo que yo no hablo mucho de ellos pero la verdad es que sin ese grupo si yo no hubiera encontrado ese grupo yo no hubiera empezado a hacer música lo que pasa es que por alguna razón lo dejé de escuchar pero a principios de los 90 yo conozco un grupo que se llama Magnetic Fields que este era este grupo que a principios de los 90 estaba haciendo unos discos como de los 80 que ahora todo el mundo está en los 80 a principios de los 90 nadie estaba en los 80 este tipo estaba haciendo unos discos como 80 entonces era la inmersión de darle play a un disco que era como what the fuck is this era tan anormal que él estuviera haciendo eso y eran unos discos bien raros que sonaban bien weird bien hechos en la casa entonces de momento yo estoy oyendo un hombre gay hablando de mi vida de de miedo inseguridad o o no inseguridad de sexo de de celebración de esto de lo otro del village de la barra del arte de la música de de momento yo estoy oyendo una persona que está hablando de mi experiencia y eso es nuevo eso es una cosa de momento porque yo no cuando yo oigo a Kate Bush yo le digo si me identifico con esta experiencia no tú sabes de momento es como que y ese tipo jangueaba en los mismos sitios que yo o sea que yo estaba en los mismos sitios donde él estaba y yo a veces yo miro su foto y yo digo I think I used to see him but I never o sea me lo habré tirado porque yo soy ¿habrá sido aquel? sí porque esos son mis años de promiscuidad antes no es el típico pero a mí eso a mí eso sí la experiencia de escuchar a alguien escribiendo canciones desde como que de momento la canción puede ser me siento como mierda nada hace sentido fue voy a ver voy a ver videos de Murder She Wrote tú sabes como que el sentido del humor de lo queer el sentido del humor gay para mí fue el asunto depresivo el asunto de o sea como el punto de vista de Stephen Merritt se llama él de momento de escuchar a una persona cantando sobre lo que tú vives eso a mí me voló el casco fue como que boom y también él es un genio en términos de componer canciones tiene la estructura que también eso era algo que ya estaba él tiene un disco que se llama 69 love songs y son literalmente 69 love songs o sea que es una persona que le gusta mucho escribir canciones muchos estilos diferentes hablo muy poco de él pero pero él fue el que me el que me despierte esa cosa como de si yo me imagino que al identificar yo también una canción yo me escribo una canción si él lo hizo si él lo hizo yo también voy a escribir una canción sobre que se me que se me perdió la sombrilla y que siempre se me pierden la sombrilla let's do it entonces yo empiezo a escribir porque yo respondía a la música por sonido los Cocteau Twins y esto es gran parte del valor de los Cocteau Twins es un grupo que cantaba en un lenguaje inventado cantaba sí ellos nunca volvieron eso me encanta gran parte de mi fijación con los Cocteau Twins es este grupo que a mí me daba la experiencia de escuchar una cosa donde yo podía aplicarlo a lo que a mí me diera la gana ¿verdad? y hasta el día de hoy yo los oigo todo el tiempo yo anualmente siempre tengo en algún momento del año me va a dar el Cocteau Twins que empiezas a escuchar Cocteau Twins un montón a pesar ok es el asunto de 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 permitir que en la música haya una cosa que yo te quiero decir ¿verdad? como cuando cuando empiezan a surgir las palabras especialmente motivado motivado por alguien como Stephen Mary que de momento me dice you can sing about what you know ¿verdad? pero siempre manteniendo en la música como un sentido de espacio de que tu mente pueda construir dentro de ese espacio ¿verdad? entonces yo siento que yo tengo como una combinación de tratar de meterte algo que yo te quiero decir pero a la misma vez como que dejar un montón de cosas de dejarte espacio de 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 aplicar formular lo que estás escuchando y lo que imaginas a tu propia a tu propia experiencia porque yo como persona que que tengo el attention span de 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 este vaso pues a mí me pues tú sabes a mí me gusta yo necesito ese espacio ¿verdad? yo soy una persona que cuando consumo algo quizás la primera vez yo no entiendo nada yo soy igual me está me está leyendo la mente yo estaba pensando en eso mismo ahora ¿cuántas veces yo tengo que escuchar a un artista a veces la quinta vez es que coño mira esto pap letra ¿verdad? por ejemplo yo veo una película y y y y es como que empieza yo hago y estoy dos horas mirando y se acaba pero tal vez no sé nada que sucedió yo estaba inmerso en la atmósfera de la película que diferente es cuando la veo cuando la veo la segunda vez yo estoy viendo otra película porque entonces ya yo saqué del medio mi ¿verdad? entonces puedo como que entonces yo entro en otro nivel de comprensión yo tengo que ver las cosas muchas veces con la música pasa lo mismo desde chamaquita que me dicen escuchaste esa sojurita que está bien duro yo lo pongo y está cool de repente al año digo ah este disco que nunca me gustó déjame ponerlo otra vez tío el otro está cabrón porque a mí no me gustó esto yo misma me empiezo a cuestionar como para eso y es bello ¿verdad? en parte también como que el trabajo yo lo hago de esa manera para que tú puedas tender tomarte a tu tiempo de procesarlo una canción de una mujer que una canción una canción como que te haya marcado de alguna intérprete femenina diablo montones tienen que escoger uno exacto tomate tu tiempo es que es demasiado porque por ejemplo ya mencioné a Donna Summer's I Feel Love eso es una cosa que a mí me impactó tan grandemente esto puede sonar bien gracioso porque yo no soy new yorkino pero el año que yo me fui de Nueva York yo conozco a Laura Nero a madre tierra es el año que en el 1997 ella muere o sea tú la conociste justo ese año cuando ella muere yo veo que murió Laura Nero esta gran artista y yo llego al trabajo y la manager del restaurante estaba llorando ella iba allí la manager no era una mujer joven bella pero ella era bien fan de Laura Nero y estaba llorando y yo digo ¿quién es esta Laura Nero? yo me pongo a escucharla y se me paran los pelos ella tiene una canción que se llama New York Tenderberry se escribe Tenda ella lo escribe Tenda como medio calle New York Tenderberry y eso es una canción que a mí me impactó mucho es una canción sobre Nueva York pero a mí me impactó esta canción donde esta mujer está cantando como ella es parte de esta ciudad y como que y como y como ella siente la historia de 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 la creación y el desarrollo de ese espacio como parte de su de su de su espíritu ¿verdad? de alguna manera como que ella se siente incerta en eso y a mí me conmovió este bien profundamente escuchar esa canción de ella pero pero un montón porque Kate Bush es mi artista favorita tiene muchas canciones que entonces ya ahí contestó la segunda exacto y vamos a preguntar tu artista favorita favorita ya la dijiste ok y la tercera un artista local ¿verdad? un artista local o ajá ¿verdad? exactamente que te haya impactado que te haya impactado que recuerdes durante tu trayectoria obviamente ya mencionaste a manjar ajá pero o sea ok eh impactar profundamente eh yo voy a decir Ismael Rivera porque este yo no soy el tipo más arcero ni nada por el estilo pero Ismael Rivera es mi cantante favorito hombre period period eh y yo escuché su disco todo por muchos 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 años ya no ya no tengo la fiebre de Ismael Rivera pero pero es una persona que me me impactó profundamente tengo como un enganche con con su voz con su artistería eh y mientras he ido creciendo no no solo no deja de impresionarme me impresiona cada vez más y más y más y más yo creo que mientras más pasa el tiempo ese tipo de artista pasa eso exactamente porque yo creo que hay un asunto también de de circunstancial de que es bien típico cuando la gente se muda a Nueva York se pone bien nostalgica ah si si entonces empiezas a escuchar la música de acá diferente claro y yo oía yo oía los discos de cortijo aquí ok eh antes cuando era niño ya cortijo me llamaba la atención ok porque me sonaba como tan el sentido del humor de cortijo y su combo a mí me llamaba tanto la atención eso tan fuerte y de hecho yo tengo canciones que yo digo eso es cortijo este que cool que cool la canción de super que yo pon mi mano donde te duele no tengas miedo ajá no creas que no se puede taranana 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 eso es cortijo un rimoriza para mí cuando yo oí canto esa canción mía pon mi mano si tú estás escuchando cortijo eso no puede déjame no creas que no se puede yo estoy oyendo eso en mi mente entonces me marcó mucho el sentido del humor y la efervescencia de cortijo y ese sonido como como una máquina diabólica sabrosa ese sonido escandaloso de cortijo este me impresionaba mucho entonces en Nueva York yo engancho mucho ya con los discos de él entonces yo nunca lo había visto y yo estoy empezando en ese momento que tú estás desarrollándote como artista y yo necesitaba esa misma pasión que yo tengo por Kate Bush y por Donna Summer yo necesitaba alguien de aquí que yo pudiera venerar de esa misma manera yo sentí esa necesidad entonces yo leí un libro que salió de cortijo en esos años de Ismael en esos años que no me acuerdo como se llama y en Nueva York alguien me dice ay tú has visto el documental que hay sobre él que se yo hay algo no sé si era un documental alguien me da un VHS sobre Ismael y yo nunca lo había visto mira voy a llorar y yo estoy en mi casa en Nueva York tengo un televisor de plástico así cuadrado blanco y yo pongo ese VHS a ver yo iba a verlo a él porque no hay YouTube ajá ajá tú no lo habías visto there's no YouTube there's nothing y yo veo a ese hombre bello porque él sí no 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 que sí era un jebo can we talk claro estamos aquí y ya después de las horas podemos él es bello y los moves so de momento yo estoy oyendo a esa voz y yo estoy viendo como a Elvis Presley Dios es como una cosa tan completa tan redonda tan poderosa tan chingona y tan no y tan olvídate de Puerto Rico esto es lo mejor del mundo esto olvídate esto olvídate de música puertorriqueña esto está bien sabes lo que te digo bueno yo empecé a llorar yo cuando yo lo vi empecé a llorar a mí me dio una so yo tengo un enganche con él muy grande y es mi cantante favorito en el asunto como de de skill como de coño mira como él agarra las cosas y de alguna manera pues quizás quizás estoy overcomplicando o buscando cosas que no están pero de alguna manera yo siempre yo me acuerdo cuando yo empecé con super aquello que es la primera banda con quien yo estuve yo nunca había estado en una banda que ya yo empiezo a hacer esa cosa de que yo no quería cantar siempre todo igual si tú te fijas en alegría rampante yo canto un verso pero el segundo verso ya empiezo a cambiarlo y el tercer verso también yo cambio la estructura y yo siento que hay una cosa que tiene que ver con esa soltura de alguna manera yo intuyo que eso tiene que ver con que a mí me gustan estas músicas bien blancas anglos pero hay un montón de fuerzas que yo le digo como unos embrujos como unos que son parte del bizcocho que están ahí todo el tiempo entonces yo sé que yo sé que yo tengo una tendencia que me gusta la música yo digo I like white boy music a lot me gusta mucho el rock y la música de los 80 ¿verdad? pero pero hay hay un montón de otras fuerzas que están ahí y a mí me gusta no tener mucho respeto en el sentido de que yo de no sentir que yo tengo que hacer las cosas como nadie las hace que es una cosa que yo siento que es un problema ha sido un problema en esto que se ha llamado se llamó por mucho tiempo el rock en Puerto Rico que yo siento que los puertorriqueños siempre hemos sido muy buenos imitando pero en Puerto Rico ha habido una hubo cuando yo era joven de mi generación yo siento que yo soy parte de una generación que que hubo un momento de como de una sequía en la música a nivel autorial de autores esa es mi percepción quizá me equivoco discúlpenme alguna otra persona y estoy dispuesto a que me escriban y me dejen saber no tú estás mal pero veníamos de Rafael Hernández de Titecuret de o sea aquí había un dapis que Guillermo Benegas llovera y de momento late series 80s what are the great popular music songs of the 80s de Puerto Rico I'm not sure y especialmente música contemporánea pero yo te estoy hablando como un joven que yo quiero algo y yo lo que sentía era que aquí nosotros hacíamos las cosas muy bien pero no había autores no había como esa esa cosa como más allá de que mira que mira que buen grupo de rock somos I don't give a fuck porque again por eso yo digo yo no soy músico yo estoy buscando otra cosa claro bueno yo siento yo siento que una cosa que ha pasado es volviendo a la conversación de la escena de cómo fue bla 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 yo siento que una cosa que yo he visto es el asunto como de los autores y por ahí viene también ese asunto como ese cuando de momento ya el asunto de los cantautores y el sentimiento del cantautor y la patria o la exploración de la intimidad del cantautor podía jugar entrar a jugar en el hard rock y tal yo siento que ahora hay una calidad de autor que es diferente me atrevo a decir eso para mí Fofeya asomaba por ahí y yo llegué tarde al paro yo llegué en el 98 yo me perdí a Draco que supuestamente es bien bueno yo no sé yo me perdí yo no conecto con eso eso está un poquito antes de mí aparte de que yo no veo a Draco como independiente el primer disco fue Indie he was always too big menudo en California con un montón con unos recursos que aquí no había para mí no había otra cosa lo que pasa es que por eso mismo cuando se tira su proyecto Indie pues obviamente llega porque yo me acuerdo que en Florida estaba en los discos de fucking Drago pero pero en all fairness yo creo que él sí representa como como una calidad esa hay una calidad no es como somos rockeros tú estás bien buena como como la 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 lo lo vacuo de la escena para mí tú sabes de la escena de rock local que no había como mucha profundidad pero yo siento que ahora pues se ve un poquito más este lo psicodélico verdad este ay nada me estoy yendo en un viaje que estoy pensando estaba pensando mucho como a mí me da la impresión de que en el oeste había muchas bandas con ángulos psicodélicos cuando yo llegué como que ese asunto de del tripeo y el sí están ahí surfeando todo el día y pasando la cabana el fofé tiene eso pero entonces ya el fofé lo empieza a llevar más allá el fofé para mí es bien del oeste en términos de su de la esencia de él y todo ese ah de él está ligado a la onda del oeste y de la psicodelia del oeste pero entonces yo siento que el fofé por ejemplo es una persona que entonces empieza como que a construir más a nivel como de autor como llamas como I'm gonna do this thing como que es un autor ya no está funcionando tanto dentro de las reglas del rock en español o del rock o del esto de nada he just becomes an author eso es lo que yo eso es lo que yo he visto quizás como un cambio que se ha ido dando entonces ahora tú tienes a las mismas eso iba para allá iba para allá yo quería tocar la trilogía que para yo siempre tengo la trilogía la trilidad siempre yo la tengo muy clara en mi casa en mi vida Fofé, Eduardo Fofé, Eduardo y Mima entonces ¿cómo recuerdas a Mima en ese tiempo también? o sea como que cómo se conocen cómo qué estaba pasando también yo oí el disco de Mima en el carro de Gisela Rosario el año cuando salió cuando ese disco salió Gisela se lo compró fue en el 2005 no me acuerdo pero Gisela y yo vivíamos juntos sí Gisela Rosario Macho Colón nosotros vivíamos juntos y ella pone ese disco primero de ella y yo ¿qué es eso? me dice es una muchacha que es Mima y yo oh my god sí a mí me pasó algo así yo también recuerdo la primera vez que escuché porque es como que she's so good ahora hay que ser bueno cada vez que aparece un artista bien chingón uno tiene que ponerse mal duda ¿no? tú sabes pero eso es lo bello lo digo bufeando pero lo digo en serio este mi relación de trabajo con Francis Pérez era eso Francis me enseñó una canción nueva yo decía wow y por eso decía Dios entonces yo me iba a casa y estoy empezando a comprar una canción Francis mira esta canción y Francis lo decía wow pero eso está bien bueno y yo y de momento a dos semanas rí Eduardo somos un poco seres de presión un poquito mira tengo una canción nueva y yo oh god y mira como una canción Dios mío pero lo digo bromeando pero quizás yo tengo esa cosa como media primaria macharrana de la competencia que yo lo veo en yo lo veo en mis compañeras féminas non binarias como tú quieras es una fuerza y puede ser saludable yo creo que yo creo que como siempre lo comentamos desde ese lugar y cuando yo oí el disco de Mima yo a mí se me cayó la guiada porque hablando de como igual que yo te digo cuando supera que ellos aparecen en el 98 si tú miras contextualmente no había nada cuando Mima drops es como ¿qué es esto? pero ¿cuál es el antes de Mima? ¿de dónde esto no tiene que esto está en Puerto Rico? las cosas aparecen así como porque no hay como no sé no sé qué es de nuestra cultura bueno en la modernidad que en términos como de evolución como que no hay a veces unas líneas muy es como que ¡pam! ¿cuánto feo es eso? ¡pam! que no tienen un precedente para mí Mima no tiene precedente a Mima por eso mismo pienso yo que se convirtió en ya la diosa porque no había más nadie literal o sea porque estaba cabrón pero también porque no había más nadie yo me siento cómodo porque yo no puedo hablar de Mima como yo hablo de Super Aquello porque yo era parte de Super Aquello pero Mima trae un nivel de excelencia a nivel de me acuerdo un poco a Fofes ya que me voy a ir en tu viaje de la Trinidad a mí no me molesta mucho gracias pero lo digo lo digo a mí Mima me acuerdo a Fofes en ese sentido que es que yo de momento lo que tú estás viendo es un autor un autore ¿verdad? no no es tú puedes ver que a esa artista le gusta la música brasilera pero this is Mima exactamente si tú puedes ver las influencias pero es ella pero es ella entonces entonces también de momento tú estás viendo y me pasa y por eso es que también ay Dios pero sí sí es que me acuerdo a Fofes me acordaba a Fofes en ese sentido también de escuchar a Fofes que es una voz bien polarizante porque la voz de Fofes es tan weird que no a todo el mundo le gusta yo me acuerdo de presentarle a Fofes a gente cuando en aquellos tiempos que me ha gustado yo creo que pasa con las voces particulares bien particular yo en los noventas tuve un jevito que decía ay es que Ismael Rivera suena tan cafre a mí me gusta y le gustaban como los cantantes de salsas románticas y yo ah sí Frankie Reed oh my god el ejercicio que yo tenía que hacer para compartimentalizar y poder compartir con ese jevo vamos pero que estar en una barra jugando billar y escuchar a Frankie Reed también es una experiencia que uno no se canta no y ahora hay momentos claro que sí pero es esa cosa de también yo siento que cuando yo oigo a Mima yo digo y y si yo se lo digo a ella me dice ay gracias ay no pero no porque todos sufrimos de esa enfermedad Mima tienes que venir al podcast a defenderte por favor perdona me estoy hablando de ti no 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 pero para mí Yari Mir es una cantante así es a mí así es ella es una cantante ella no se ve así yo creo no es una cantante o sea porque estoy hablando más allá de su craft de compositora productora porque también esa es oh Dios mío esa es otra que le gusta crear una ella tiene una yo creo que eso es algo que los tres tienen en común esa trilogía de poblado el asunto de poblado de ver a esta gente venir Andrea y ver como ella trabaja that was amazing porque again en poblado yo permití eso y esto llegó ella añadió un embeleco aquí igual yo edité quité cosas puse cosas pero él te dejó fluir en el estudio no ya tú vas a ver yo estoy clara ella trajo criterios ella cambió cosas it was amazing Yalimil llegó al estudio y dice yo voy a grabar los back of vocals primero y yo los back of vocals ok y de esto y de esto y después los efectos que ella fue inmersarme en su proceso o sea que es una persona que está muy pendiente a todos los detalles de lo que es su música pero para mí ella a pesar de su opinión para mí ella es una cantante es de las pocas personas que yo oigo cantar y yo digo no es como que la eres soy cantante y canto bien bonito o sea está bien cantar bonito cantar bonito está bien no queremos cantar pero pero que yo siento que tiene criterio no y que tiene una voz que tiene una voz bueno también tiene la voz que tú la oyes y sabes que es ella y eso no es solo hay una cosa que traemos de naturaleza pero también exacto te lo digo porque pasa lo mismo con los instrumentos y la deja ella no se da cuenta que ella saca su identidad y que eso no está de cada vez yo me he relajado demasiado aquí con ustedes no estamos bien estamos bien pero gracias gracias Eduardo de verdad que sí oye ha sido una conversación de verdad que gracias Eduardo demasiado demasiado hablando por los codos podemos algo y salir grabamos otro de verdad que gracias 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 yo te lo dije que se necesita vivir todo lo que tú has vivido así es así es así es y gracias por ser parte de esa trinidad la pasaste bien la pasé muy bien que bueno la pasé muy bien y a eso yo vine exacto a joder que hay algo que me pone bien feliz y a veces digo que es como pues las cosas de la vida tú sabes los timings que nosotras podemos decir que sí por lo menos tenemos unos puntos referentes y los tenemos con nosotras aquí vivos y poder compartir es como pues más que diga para mí siempre es bien valioso me siento privilegiada de que esta comunidad si se lo puede llamar así o escena o lo que sea que queramos ponerle al fin y al cabo esté y que podamos compartir así que Eduardo gracias 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 namasté y esperen poblado pronto se está cocinando ansiosa por escuchar eso si ya quedan en las redes sociales por favor la alegría rampante así es y Eduardo alegría en todita para que le dan los drag names del día yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy Titi Eduardo realmente en Facebook es donde me encuentro si me quieres encontrarlo seguro es en Facebook yo sé que no es el el más hip y el más joven todavía no tengo TikTok pero en Facebook siempre estoy oye y gracias YouTube eso sí gracias a Mitchell Music por hacer verdad hacer realidad este séptimo episodio de la escena y suena crema esta primera temporada que continuará por lo menos un episodio más así que gracias Eduardo por estar aquí otra vez gracias a ustedes la pasamos increíble y por ser parte y de verdad que o sea un par de cosas que no sabíamos de ti me encantó gracias por esto si dije algo vergonzoso lo pueden editar no lo vergonzoso es lo que lo que siempre ponemos al principio para que la gente diga ok exacto quiero verlo quiero verlo claro gracias gracias por que te escuchas gracias por que videntes por estar recuerden que el podcast está en todas las plataformas digitales Spotify iTunes y en el YouTube en el YouTube de Mitchell Music nos veremos pronto gracias gracias y y y y y y